La entrega de los premios del sindicato de directores en el Rey Dolby Ballroom de Hollywood nos permitió ver un cara a cara de Mew Mew y Brandon Maxwell. En primer término Constance Wu que lució este diseño de la firma italiana con gracia y simpatía. En azul marino con apliques metálicos y pedrería y plumas en la parte superior, Wu estaba elegantísima. Sin embargo Sarah Paulson no pudo sacar partido a este lindo modelo en azul metálico con nudo en el pecho que no le permitió brillar en todo su esplendor. Por su parte Brandon Maxwell vistió a Helen Mirren que no se complicó, chaqueta levita, pantalones Lafayette 148 y el toque de distinción con unos zapatos de Roger Vivier y Laura Harrier maravillosa con este largo vestido en negro con escote satinado también del diseñador americano. En la noche de los DGA Awards Mew Mew vs Brandon Maxwell ¿Cuál eliges? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!